¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos? Bien. Genial. Boamar, ¿cuándo pensaste en ser piloto de la Fórmula 1? Cuando era muy pequeño y estaba jugando con los coches pequeñitos, y también me acuerdo cuando mi padre me llevaba en el coche, que le pedía que corriera más, ¿no? Entonces la parte de la velocidad y de los coches la vi de muy pequeño, y luego cuando ya quise competir fue en el karting. ¿Cuál de todos los circuitos en los que has corrido es tu circuito favorito? Spa, sin lugar a dudas. Spa y hay curvas Orrush, es una curva única en el mundo. ¿Y el gran premio que más te ha gustado? El gran premio de España, hubo un gran premio que Alonso ganó con Ferrari, me acuerdo de más, que hizo un adelantamiento en la curva 3 por fuera. La gente vibraba con él, ¿no? Porque todos los pilotos tienen que pasar por Ferrari en la Fórmula 1. Los ganadores son grandes campeones, pero si quieres ser leyenda tienes que ganar con Ferrari. ¿Quieres más? Cuando acabo una carrera piensas en la siguiente, cuando acabo un mundial piensas en el siguiente, ¿no? Y siempre estamos pensando en lo siguiente, en la siguiente vuelta, en el siguiente kilómetro, en el siguiente día y quiero más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!